¿Qué empresas como Gas Natural Fénosa promocionen en el cine español es muy interesante, nos apoya mucho, nos ayuda y se crean historias como esta, que a priori son cuatro cortometrajes que tienen su principio y su final en sí mismos, pero que juntos también dan sentido a un largo. Entonces se agudiza el ingenio, estamos todos locos por trabajar, entonces ponemos todo lo mejor de nosotros mismos y chapo y a ver si otras empresas de este estilo se animan.